Hola, este es un vídeo de apoyo a los recursos educativos de Cristian García, Programa de Gestión de Bibliotecas, PMB. Las acciones que vamos a llevar a cabo en este vídeo tutorial las podríamos hacer con cualquiera de los usuarios predefinidos de PMB en Jurex. Nos vamos a decantar por el usuario becario, que de entre todos ellos es el que menos permisos tiene. Para consultar los datos de un documento que tenemos dado de alta en el PMB, lo primero es abrirlo. Para ello accederemos al menú de aplicaciones, sección oficina, opción PMB. Introducimos el usuario, CIR con su contraseña y hacemos clic en conexión. Aceptamos la licencia y nos dirigimos a la pestaña de circulación. En la sección Ver, hacemos clic sobre la opción Ejemplar por código de barras. Si disponemos de un lector de código de barras, podemos obtener directamente su código con el tejuelo del documento. Otra opción sería teclearlo manualmente. Recordar que en este caso deberíamos rellenar con ceros a la izquierda hasta completar nueve dígitos. Por ejemplo, introduciríamos cuatro ceros y el código 1001. Hacemos clic en Siguiente y vemos que tenemos ya todos los datos del documento. Además podemos ver quién tiene este documento en préstamo y quién fue el último usuario que lo tuvo. Este es un vídeo de Román Carceller, profesor de informática. ¡Gracias!